El planeta triste y oscuro Y el señor que pensó Desde hoy todas esas cosas cuidaré Y un viejo reloj Canta su canción Era así una vez el hombre Era así una vez Unos hombres que con sus manos Consiguieron hacer Contresar un hermoso mundo para ti Los progresos de la máquina 1673, el tubo de Huygens 1695, la marmita de Pappin 1700, la máquina de Zavarín 1705, la de Newcomen 1765, la máquina de James Ward 1770, la narria de Cunard 1801, la máquina de David Tick Es ya casi una locomotora 1829, en Inglaterra Europa con el Tratado de Viena Conoce la paz Pero la derrota de Napoleón en Waterloo Marcó el acceso de la supremacía británica La pequeña isla va a reinar muy pronto Sobre alrededor de 240 millones de hombres No te muevas No Muy bien Listo Entonces ya pronto termina Sí, señor Gracias Muy bien Ahora ponte a trabajar Bienvenido a Liverpool, maestro El señor Stiffes Maestro Buenos días Le suplico no esté apenado No te preocupes Podríamos detenernos Por supuesto Lo que veo por allá me parece muy interesante Es prodigioso Verdaderamente no es más que el progreso Y créanme lo que digo, maestro En poco tiempo esos artefactos funcionarán con vapor Ya lo verán Ah, muy bien Aquí Buenos días, señores Buenos días Le presento a mi hijo, Robert Stephenson Y aquí nuestra maravilla La Roquette Alto Me parece que es por aquí Sí Aquí es Maestro, me presento Soy David Gordon He aquí mi último invento Olvidable, ¿no? Sí No está mal Pero no me interesa Y bien Le voy a enseñar mi más novedoso invento Y funciona No viene al caso decirlo No, no Verdaderamente esto no es para mí Soy Burstard De Burstard y Hill Se va a maravillar Maestro, me llamo Goldsworthy Gorny Y he aquí mi remolcador Oh, no está mal Es formidable Funciona muy bien Es maravilloso, jovencito Pero, ¿qué es lo que quieres, agente? ¡Venga, déjame a los locos! ¡Eso no sirve! ¡Bueno! Señores, señores La locomotora A Le estipula que todos los vehículos Desde un hombre a pie o a caballo Tendrá que llevar una bandera roja Esto es lo que yo llamo Una sabia decisión Es lo más tonto que he escuchado Ustedes, idiotas Tienen el progreso No es sino hasta algunos años más tarde En 1833 Cuando Lord Asley Logrará una ley Prohibiendo el empleo A los niños menores de nueve años Limitando a trece horas El trabajo para los niños De nueve a trece años Pero solamente en la industria algodonera Incluso ahora Más de cincuenta mil niños Menores de trece años Continúan en Inglaterra Su trabajo En la industria textil Dígame una cosa, cochero ¿Qué reclama esa gente? Es una delegación sindical Van a llevar una petición Al Hotel Bill Para pedir mejores condiciones Para los trabajadores manuales De la fábrica Estas son ahora Las costumbres, señor Costumbres incalificables, señor Es un atentado puro Y llano contra la libertad de trabajo En Francia En el mismo año Se prohíbe emplear A los niños menores de ocho años En este seis de octubre de 1829 En Liverpool Tiene lugar un concurso De artefactos sobre rieles Querido, si quiere mi opinión No hay ninguna razón Para pensar que esas endemoniadas máquinas Puedan jamás representar Una utilidad ¡Eliminala el siguiente concursante! Pero ya conocemos el artefacto del señor Bustam ¿Qué va a suceder esta vez? ¡Eliminado el que sigue! He aquí la sinigual del señor McGowan Sinigual efectivamente ¡La sinigual está eliminada! La novedosa de los señores Barbe Rye y Erickson ¡Mira! ¡Eliminado el que sigue! La rocket de Stevenson Maquinita ¿Podemos contar contigo? Que 30 personas ocupen este lugar Adelante, por favor Espérenme, ya voy Esto me interesa Sí Muy bien Ahora a subir la presión al máximo La velocidad requerida en el concurso Era de 10 millas por hora Y miren bien La velocidad obtenida Por Stevenson Fue de 30 millas por hora Después de haber encargado a los Stevenson Dos rocket El maestro va a regresar a Francia Donde graves acontecimientos lo esperan Se van a levantar en Francia Unas barricadas en julio de 1830 Por una monarquía más liberal Que la del retrógrada Carlos X En el movimiento Bélgica se levantó Y va a proclamar su independencia El 4 de octubre Por toda Europa Los pueblos oprimidos se estremecen En Inglaterra El Riel triunfa No siempre sin algunos problemas El orden público va a sufrir un cambio Y el humo va a terminar con las cosechas Si, con las cosechas y nuestras casas Y va a envenenar el ganado Y a las gentes Exijo que se construyan muros bastante altos Para permitir disimular estos horribles artefactos Y me opongo a que un riel pase cerca de nuestra universidad Y cuando en 1842 La joven reina Victoria Se decidió introducir el tren Un periódico hablará mal de la soberana Por su intrepidez que arriesga al país A una catástrofe Estas locomotoras terminarán por hacer explosión ¿Y qué dice uno de los más sabios de la época? Aragón El paso más rápido de un clima a otro Producirá un efecto mortal Hola Es formidable ver a toda esta gente trabajando ¿Tienen a darme una mano? Si, con mucho gusto ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Más rápido! ¡Vamos! Es un verdadero encambre Y es fantástico ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Un derrumbe! ¡A cubrirse! ¡Hay que resguardarse! Nuestros zapadores Hicieron saltar una roca Que interceptaba la vía ¡¿De celebrarlo?! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Otra día! ¿Y ahora que la día está terminada, qué van a hacer? No lo sabemos. Vengan conmigo al depósito, voy a arreglar esto. Algo me dice que ustedes son buenos. Con Luis Felipe ya no existe la monarquía absoluta. Ahora lo que reina es la burguesía absoluta. Se oponen a las reformas y no se juega con las rebeliones. Muchas de las cuales serán severamente reprimidas. Sin embargo, la caldera social se calienta. ¡Oh, aquí llega! ¿No sois más ferviente, admirador? ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡No me voy a ir! ¡Ay! 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 ¡Divina! 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 ¡Ya está! ¡Bella y gentil dama! ¡Mi escalera particular está a sus órdenes! ¡Ah! ¡Ah! ¡odenos! ¡Ay! 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 Y las vías ferroviarias progresan a pesar de los problemas supuestos. Les predigo que la rápida sucesión de las imágenes creará graves inflamaciones en la retina, amigos míos. El humo y el esmo ocasionan afecciones en la pleura. Y la trepidación originará enfermedades nerviosas, afectaciones histéricas en las mujeres. Eh, señores, mi mercancía está a sus órdenes. ¿Qué les parece esto? ¿Quieren pañuelos para el calor? Deme uno, por favor. Treinta fracos. Aquí tienen. Y esto, miren, es una pequeña maravilla. Se puede decir que es la invención del siglo. Con esto se viaja como en un salón. Y esto, apuesto que sí les interesará. Miren, son cojines. Ay, sirve para descansar los riñones. A mí deme dos. Y ahora, ¿no quieren una taza de té? Gracias. ¿Usted? ¿Y usted? ¿Usted, señor? No, gracias. No me gusta el té. Entiendo. ¿Y esto? ¡Ah, eso sí! Ahora, miren. Tenemos también alcohol. El último grito de la moda para el hombre. Espejos portátiles y golosinas. Y esto para adelgazar. Tirantes de caucho resistentes. Tenazas para rizar. Pastelería, dulcería. Encontrarán conmigo lo que necesiten. ¡Una más! Ya está aquí, bien. Al fin. ¿Sí? No está mal. Pero, en fin, va a funcionar. No es seguro. Ya lo sé. Así es como debe ser. Y ahora, esta vez, va a funcionar. Y el año de 1842 verá el tranvía con caballos. Y también... Bien. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, una máquina satánica! Bueno, bueno, ¿y ahora qué? A ver, ¿qué puedo sacar de aquí? Con esto llego. Hasta pronto. Buenos días. ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Siempre puntuales ese lema. 1847 es un año de carestía. En Irlanda, centenas de millares de gentes mueren de hambre. De Inglaterra se expatrian en masa hacia los Estados Unidos y hacia Australia. En Francia y en Italia, la rebelión sube. En Suiza es la guerra civil que seguirá a la reforma federal. En Londres se organiza el primer congreso comunista por el cual Engels y Marx redactan su manifiesto. Proletarios de todos los países, uníos. ¡Buenos días! En Francia y en Francia, el gobierno de Luis Felipe se abstinen en rehusar toda reforma. El 23 de febrero de 1848 surge de nuevo la insurrección en París. ¡Vamos a ser todos la República! El rey ha abdicado, ha huido La segunda república es proclamada Y todos juntos, ciudadanos Formaremos una sociedad equitativa y justa La bandera no dio más que una vuelta al campo Marte La bandera tricolor ha dado la vuelta al mundo Con el nombre de la gloria y la libertad de la patria ¡Sí! ¡Por la patria! Marchemos hijos de la patria El diablo el noto ya llegó En algunos días el ejemplo de la insurrección se extiende a otros países Los países del imperio, Bad, Hes, Nassau, Württemberg, Hamburgo se sublevan Al principio de marzo le toca el turno a Austria Los húngaros, los checos reivindican la libertad El 18 de marzo Milán, Venecia, Palermo, Modem se sublevan El mismo día en Berlín se levantan barricadas La apresurada primavera de los pueblos florece en Europa El emperador de Austria se refugió en el Tirol Pero su ejército le guarda fidelidad y se pone en camino El 17 de junio toman Praga El 25 de julio desbarata el ejército piemontés En agosto, ayudado por el ejército ruso, termina con los insurgentes húngaros En octubre es tomada bien En Francia, el gobierno está compuesto de burgueses hostiles al socialismo Con el asunto de los talleres nacionales Va a estallar un motín popular duramente reprimido ¡Abajo el goleco! ¡Abajo el goleco! Del 22 al 26 de junio Terribles batallas entre obreros sublevados y tenientes del orden Dejan millares de muertos Seguirán duras represalias Hasta ahora, obreros y burgueses se encontraban del mismo lado de la barricada Se terminó La nueva constitución determina el derecho al trabajo, a la instrucción, a la asistencia Su insurrección una vez más fue confiscada al pueblo ¿Por qué? Porque este es sobre todo el hecho de los obreros de los pueblos Y asusta al campesino que elige la mayoría de las asambleas Yo juro fidelidad a la república En el extranjero, una vez más, el antagonismo es muy grande entre las diferentes naciones todavía en embrión Pero la semilla ha sido sembrada Los años pasan Y siguen pasando Hasta la noche Regresa rápido Adiós, papá ¡Hola! ¡Hola! ¡Papá! La velocidad de los trenes acaba de ser limitada a 120 kilómetros por hora Pierret, Pierret, Pierret Pequeña, ¿dónde estás, hija? Aquí estoy, mamá ¡Oh, Dios mío, no! Inexorable, la vía férrea progresa a pasos gigantescos 1856 Napoleón III es emperador de Francia Y el hábil cabur le envía a una embajadora para rogar por la causa de la independencia italiana El emperador es un hombre guapo La causa será entendida 1856 En Endertal, en Westfalia, se descubre un cráneo Hombre o mono La iglesia se ofusca con la alternativa Pero en 1859 Darwin publica el origen de las especies Esta vez es la tempestad Me gustaría saber si es su abuelo o más bien su abuela el que era simio, señor Con la ayuda de Napoleón III, Italia es liberada Cabur, Garibaldi y Víctor Emanuel II merecían la unidad italiana Alemania permanece aún dividida en 38 estados Muy pronto por el fuego y por la sangre, Bismarck va a provocar su unidad En los Estados Unidos de Norteamérica es presidente Lincoln Es la guerra de secesión Fue provocada por el ataque de Fort Sumter La Inglaterra de la Reina Victoria está en su apogeo bajo el ministerio de Palmerston Y la vía férrea progresa aún en el mundo Cuando no se puede subir por las montañas se les perfora 1864 en Dordogne Sobre las paredes de una gruta descubren pinturas Esta vez la alternativa está clara O bien el simio que hizo este trabajo era un gran artista O bien el hombre y el mamut coexistieron Carlos March publica el capital Salidos de diferentes lugares los dos tramos de la vía se alargaron sin encontrarse durante más de 300 kilómetros Al fin es la unión en 1869 El mismo año Graham inventa el dínamo La electricidad está cerca 1870 es la guerra franco-alemana suscitada por Bismarck Por el fuego y por la sangre la unidad alemana Después de la derrota es la comuna de París Que verá más víctimas en una semana de las que no tuvo toda la revolución francesa 1876 Graham Bell inventa el teléfono La vía férrea se extiende a razón de 10.000 kilómetros por año En menos de un siglo sobre 400.000 kilómetros en Europa Y sobre más de un millón de kilómetros en el mundo El perrocarril, sistema sangriento, será también un factor de unificación de los pueblos El perrocarril, sistema sangriento, será también un factor de unificación de los pueblos